Bueno, pues un año más el concurso de escaparates... ...que se organiza desde el Ayuntamiento con Acil... ...en colaboración absoluta para... ...para engranar los escaparates de nuestros comercios... ...durante la fieste velorromana de este año 2023... ...fieste velorromana que han sido un éxito total... ...hemos podido ver cómo pues teníamos las calles... ...pletónicas de gente, un desfile que ha sido todo un éxito... ...con más de 1.200 participantes... ...hemos tenido todo durante una semana prácticamente... ...pero en concreto y en especial el fin de semana... ...este pasado pues ha sido, bueno, creo que lo que demuestra... ...que las fiestas velorromanas cada año van creciendo... ...un poquito más y este año han tenido un punto de subida... ...bastante especial, gracias por supuesto a los participantes... ...de las fiestas, porque por mucho que el Ayuntamiento... ...y otras entidades puedan colaborar en que cada año sean mejor... ...pero son ellos los que hacen que las fiestas crezcan... ...de la manera que están creciendo. Creo que hemos tenido una participación absoluta... ...de la hostelería y del comercio en estas fiestas... ...la que tenemos que agradecer su esfuerzo y su trabajo... ...lo bien que han atendido a las demandas... ...que la gente que ha venido, muchísima gente de fuera... ...hemos tenido también la hostelería a tope... ...los hoteles han estado al completo... ...y creo que hay que agradecer el esfuerzo que ha hecho la hostelería... ...para dar el servicio excelente que da siempre a nuestra ciudad... ...y poco más decir, que en los escaparates que es lo que nos vemos hoy... ...pues también todos los años se avanza un poquito... ...hay más participantes y de más calidad... ...y pues bueno ahora Paco desde Azil pues os dirá los premiados... ...y por supuesto felicitar a todos los participantes... ...y muy en especial pues a los tres premiados... ...porque la verdad que han sido unos escaparates de una calidad tremenda... ...no ha costado trabajo decidir quiénes iban a ser los premiados... ...porque había un portfolio grande para decidir... ...pero bueno, había que elegir tres. A los grupos y a las asociaciones que hacen las fiestas... ...porque como bien decía Javier Palacio... ...son los principales protagonistas... ...y lo que hacen que la fiesta vaya creciendo con el paso del tiempo ¿no? ...desde Azil como en cada año pues aprovechamos esta coyuntura... ...esta celebración de toda la ciudad para hacer que los sectores... ...que están más instaurados sobre todo en el centro comercial abierto... ...como son la hostelería y el comercio pues puedan también ser contribuyentes... ...participantes y demás en la fiesta de la Romana... ...que como también decía os digo Javier Palacio... ...pues han sido un rotundo éxito también para nosotros... ...sabemos que la ocupación hostelera ha sido prácticamente plena... ...ha sido muy importante... ...que la hostelería ha dado un servicio increíblemente bueno... ...y han estado también llenos... ...los datos que al principio tenemos del comercio es que... ...según las estimaciones hay sus sectores y calles ¿no? ...pero fundamentalmente estimamos nosotros que había un crecimiento... ...respecto al año anterior del 15%... ...y además pues se ha visto de nuevo que está volviendo la gente de fuera a Linares... ...por un lado evidentemente los partícipes de la zona de Cartagena y demás... ...que siempre vienen... ...pero también del condado y de la zona más próxima de Ciudad Real y demás... ...que han venido masivas de una manera bastante masiva ¿no? Sincluscribiéndonos ahora a lo que nos trae aquí que son los escaparates... ...que es uno de los aspectos que nosotros siempre valoramos muchísimo... ...vuelvo, quiero repetir, no son solamente escaparates, son escaparates e interiorismo ¿no? De hecho nos estamos planteando que para las futuras ediciones pues puedan ser dos premios... ...uno para escaparates y otro para interiorismo porque muchas veces se confunde... ...y la gente evidentemente ve más la calle, ve el escaparate de calle y no de interior... ...cuando hay establecimientos que hacen un esfuerzo increíble por esos interiores ¿no? ...entonces ya os decía que ha sido una participación muy importante... ...han sido 27 de los establecimientos que han participado... ...y la verdad que como bien decía Javier ha sido muy difícil asignar los premios... ...porque han montado algunas veces auténticas joyas de arte... ...es increíble lo bien que se está haciendo y cada año como va a nosotras... ...este año como ahora presentaremos en la mesa se han concedido tres premios... ...el tercer premio va a ser para tejido del nido, un tradicional que ha hecho... ...un escaparate precioso, muy próximo... ...el segundo premio va a ser para la venta de Antequera... ...perdón, la despensa de Antequera, disculpad... ...que por segundo año participa de una manera muy importante... ...y también monta unos elementos muy atractivos... ...y el primer premio va a ser para la boutique set... ...que la verdad es que ha hecho un cuadro casi de cine... ...lo que había en ese escaparate... ...pero yo no puedo olvidarme de los otros 24... ...porque la verdad ha sido un esfuerzo increíble y precioso... ...y yo lo único que digo que hay que aprender de todo... ...yo creo que vamos a empezar a hablar también de los interiores... ...porque se merecen probablemente un capítulo aparte.